Música Empecé a trabajar en el sistema médico IDIS2COME. El sistema es confortable y fácil de usar. Ventajas principales, compacidad, funcionalidad y acceso remoto a los resultados de la investigación. Música Gracias a este sistema remoto IDIS2COME podemos realizar fácilmente un cardiograma en el momento. Los datos del cardiograma se descargan en la tarjeta electrónica del paciente. Y luego podemos derivar al paciente a un especialista. Después, el médico abre la tarjeta del paciente y puede obtener los datos del ESG. Se mostrarán. Además, obtendrá la presión arterial en la dinámica y otros estudios que le hicimos al paciente hoy. Música El proceso de uso del sistema IDIS2COME es muy simple. Para que el paciente pueda recibir los exámenes apropiados no en el entorno ambulatorio, sino en la casa, es necesario que me llamen a mí, el médico de familia, y hacer una consulta en la casa. Envío a mi enfermera, que hace las medidas oportunas en casa, y luego sin siquiera venir a hacer la consulta conmigo, la enfermera me llama y me dice el número individual del paciente. Inmediatamente, subo a la historia de la clínica electrónica todos los exámenes relevantes que pudo hacer en casa. Y luego me comunico con el paciente y le prescribo o ajusto el tratamiento. Esto es muy conveniente para los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Música Para pacientes ancianos que están en casa muy preocupados por su salud en las condiciones del coronavirus. Música Como doctora, estoy completamente satisfecha con el método, la objetividad de los datos y la calidad de los datos de medición. Gracias a la automatización de este sistema, así como a la facilidad y comodidad de uso, podemos brindar atención médica calificada a un gran número de personas. Antes en la recepción, solo teníamos un fonendoscopio y un tonómetro. Y ahora podemos usar el equipo remoto IRIS2GO para examinar casi todas las funciones del cuerpo humano. El sistema IRIS2GO le permite utilizarlo en el programa Stop Heart Attack, es decir, para monitorear el tratamiento prescrito de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Así como para realizar un monitoreo dinámico e interpretación de datos, corrección del tratamiento, prevención de complicaciones de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Música En mi opinión y en opinión de los médicos y personal médico que trabajaron con este sistema, es una herramienta muy confortable para realizar un diagnóstico más efectivo y para tomar la decisión del tratamiento adecuado sobre los datos obtenidos y su interpretación. Música El sistema IRIS2GO es generalmente diseñado para toda la población, pero el énfasis está en los pacientes. Los pacientes no móviles que no pueden visitar la clínica por razones válidas, debido a la gravedad de la enfermedad o patología concomitante que limita su movilidad. Música